A las 9 de la mañana, nosotros empezamos con más noticias, hoy es Halloween, muchos niños y muchos adultos también consumiendo dulces, y esa es la razón por la cual las autoridades en Bogotá han venido desarrollando todo tipo de operativos, los cuales en un momento de autoridad se queda 300 kilos de dulces que no cumplían con la medida de salud en el Camacho. Por hoy, los más de 250 kilogramos de dulces han sido importados en los últimos días por la Secretaría de Salud en operativos que se han realizado en Bogotá relacionados con la festividad, la celebración del día de Halloween. Muchos de esos alimentos han sido encontrados en mal estado, con alteraciones en las etiquetas o en el empate. Es por eso que la Secretaría hace un llamado para que los padres de familia que salgan a los efectivos va a pedir que mises tengan presente las siguientes recomendaciones, que cuando consuman, entreguen dulces que sean empatados y que vengan de la pública. Que además de eso, verifiquen los efectos de vencimiento y las condiciones del empate, y que los dulces tienen que estar envueltos en su empate original. Pero estas no son las únicas medidas que tienen que tomar los padres de familia. Tres nietos, la presa de seguridad nos cuenta con sus recomendaciones. El dinero debe ser indicados por las caramelas, con el nombre del menor, al acudiente y otro le conoce un mando, se pueden comunicar, no perder los niños de vista. La relación de disparos está en cuenta, que no podemos observar respiración, portones, todo el cámara de plástico, y por supuesto que no se pierda la identidad por el rociario de los padres de familia para que puedan vivir en el diseño y en el diseño. Según las autoridades, además es importante que se tengan consigo los documentos de identificación de los menores, y que además de eso no se denegue la responsabilidad de cuidarlos a terceras personas. y que no se denegue la responsabilidad de cuidarlos a terceras personas. Los dos cuatro pousentos pueden ser! Los dos tres ocho! En las dos dos de los dos! Tres ocho! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.